Sí, el reconocimiento de mi seño, de mi barrio, porque son los docentes que no dejan de enseñar, que se jubilan y siguen estando en los barrios, enseñando a sus vecinos, dándole un vaso de té, todo, o sea, es para ellos, es una caricia al alma, ¿no? Sí, bueno, el docente, cuando ellos entran al aula y son un poquito de toda la familia, y nos forman, nos educan, nos están controlando, nos contienen también, ¿no? Bueno, agradecido, muy agradecido a todos porque realmente han reconocido la tarea docente de muchas personas y más aún los que estamos en el centro vecinal, trabajando para el centro vecinal. Por eso el Consejo Deliberante siempre se acuerda de nosotros y nos da la oportunidad de progresar, progresar, hacer cosas en los distintos sectores. Empecé muy temprano, yo casi, casi empiezo a trabajar como docente a los 17 años, y bueno, he recorrido muchas escuelas, es decir, he estado tanto acá en la ciudad en los últimos años, pero me inicié en el norte, trabajé en Minas Periquitas, Santa Catalina, he trabajado en distintos sectores.